Así es Jorge, como lo decías, pues una lamentable tragedia que hoy vuelve a tocar a esta familia de la ciudad de Jayalía y justamente la víctima fatal es Anthony Estrada, de 38 años. En esa oportunidad, en el 2022, pudimos conversar con él cuando hablaba acerca de lo que había ocurrido con su esposa. Hoy, lamentablemente, pues se conoce que falleció luego de un accidente, según lo que ha dicho la policía de Jayalía, que ocurrió cuando perdió el control de una moto todoterreno y desde ese momento se estrelló finalmente en la pared de esta vivienda. Sabemos lo que nos ha dicho hasta ahora la policía de Jayalía, es que esto ocurrió el miércoles en horas de la noche. Anthony era el papá de Jacob Estrada, un niño de tan solo 9 años de edad y quien sobrevivió a ese accidente en el 2022, donde su mamá falleció. Estaba embarazada de 5 semanas en ese momento y ese accidente fue provocado por un adolescente que manejaba sin licencia de conducir y a exceso de velocidad. Los vecinos de este vecindario, pues están consternados con todo lo que ocurrió, con toda esta historia de esta tragedia. También conversamos fuera de cámara con la abuela del niño. Nos dijo que él se encontraba en este momento muy bien, pero vamos a escuchar lo que nos dijeron algunos vecinos. Yo lo que escuché fue el golpe, el golpe por cuenta cuando él pegó, me imagino, contra la pared. Él quedó casi que un poquito adelante de la puerta, de la casa. Yo sé que la madre del muchacho estaba histérica ahí hablando con el policía, por favor déjenme verlo, déjenme verlo, y no lo dejaron ver. Ya había entrado en la ambulancia cuando yo salí. Bien, una situación bien lamentable, como les decía, tanto familiares como vecinos de esta área están consternados ante lo ocurrido y sobre todo porque este pequeño de tan solo 9 años quedó huérfano de madre y padre. Nosotros vamos a estar, por supuesto, pendientes de esta información. Es lo que tengo en vivo. Soy Doris Alvarado, Noticias 23, Univisión. Noticias 23, Univisión.